Celebraremos el Día de la Canción Andina junto a grandes invitados. Amanda Portales, la excelencia artística. Desde Ancash, a Nakas de Vilcabamba, con el acompañamiento de la banda San Lorenzo de Marca. Y nuestros artistas, más unidos que nunca, entonarán el himno a la canción andina. Miskitaki, este sábado a las 2 de la tarde. TV Perú, somos todos.